Ya visitaste la Feria La Ruta del Emprendimiento, acomáyanos a conocer qué otros emprendimientos podemos encontrar aquí. En esta feria vamos a encontrar de todos los emprendedores piuranos y nos encontramos con una emprendedora y una también artista que viene desde Curamori para poder expresar y también vendernos este tipo de arte. Comenten. Bien, mi nombre es María Eusebio Pachero Rivas, vengo de carretera Panamericana Nuevo San Pedro Curamori a exhibir nuestros productos de paja toquía como es de la asociación Arcumo. Tenemos bolsos, tenemos cofres, diferentes tamaños de cofres, de canastas, sombreros como ustedes ven también, adornos, también tenemos individuales diferentes. Entonces a toda la gente que pueda venir esos tres días de feria para que puedan conocer. Bien, invitamos a la gente piurana que vengan aquí a este lugar, a la municipalidad, que aquí nos encontramos exhibiendo nuestros productos para que así vean que los productos son buenos y tienen desde 5 soles tan más precio para que pueda llevar y no se quede sin comprar esos productos. Nos encontramos con otra emprendedora que se encuentra en esta feria. Coméntanos cuál es el nombre de tu emprendimiento y hace cuánto tiempo y qué es lo que nos ofrece. Bueno, mi emprendimiento se llama Crea Resina y Arte. Hacemos trabajos personalizados en resina, desde llaveros, plaquitas para mascotas, colgantes para autos, agendas, lapiceros, todo lo que te puedas imaginar en resina. ¿Cuánto tiempo lleva confeccionar un llavero? Es entre 3 a 4 días porque es por capas, porque la resina demora en secar más o menos dependiendo de la temperatura, el clima. Demora entre 12 a 24 horas. ¿Dónde te pueden encontrar tus redes sociales, número de contacto? Mi página se llama Crea Resina y Arte en Facebook y en Instagram está. Y mi número 979035065. Invitar a la gente a que venga a la feria. Claro, están invitados. La feria está por hoy día, el día de mañana y pasado mañana. Estamos aquí desde las 10 de la mañana. También nos encontramos con otra emprendedora que en el día de hoy nos va a mostrar qué es lo que nos ofrece, cómo se llama su emprendimiento y cuánto cuesta cada uno para que todos los puranos puedan venir. Bueno, mi emprendimiento se llama Artesanías Emi Rowe, donde puedes encontrar cualquier pieza artesanal y artística hecha a tu medida. ¿Verdad? Tenemos percheros como estos que vienen con muchos mensajes, son personalizados y portallaves así como estos en madera, es fino, realmente es una madera que pesa muy poco, es ecológica, es bonita. Tenemos también pinturas textiles así en polos personalizados, le ponemos la frase que tú quieras con el nombre que desees, te salen desde 35 soles hasta 45. Todo depende del diseño y del tamaño que tú gustes. Los percheros tienes de 35 soles, de 20 soles. Por acá también te puedo mostrar que tienes diferentes diseños, diferentes colores y cualquier pieza que tengas en tu casa que quieras reestructurar, cambiar y modelar, también lo puedes hacer por medio de nuestro taller artista. ¿Dónde te pueden encontrar las redes sociales? ¿Algún número? Bueno, si quieres escribirme a mi personal te puedo dar el número de teléfono por WhatsApp también 930-137-501 y si no puedes conseguirme en todas las redes sociales como Artesanías Emi Rowe, R-O-W.